Se llama Síndrome de Estocolmo. Muchas gracias, señor Ortega. Smith tiene el turno de palabra por parte del Grupo Popular, el señor Izquierdo, y un tiempo de tres minutos. Señor Ortega, señor Ortega, señor Ortega, por favor, hola su escaño. Le ha agredido tirándole una lata de Coca-Cola a la cara. Le ha agredido físicamente... Agradecería a toda la bancada de la izquierda que se siente y guarde silencio. Le ha agredido. No estoy... Vamos a ver, yo estoy hablando con la portavoz del Grupo Más Madrid. Los que quieran marcharse, que acaben de marcharse, me parece muy bien, pero de momento, por favor, les agradecería que se sentasen. ¿Qué hicimos nosotros? Le pido la palabra. Se tiene la palabra la señora Maestre. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Van a dejar hablar a la señora Maestre? Le pido la palabra, señor presidente. La tiene. Se acaba de producir... Se acaba de producir una agresión física por parte del señor Ortega Smith al concejal Eduardo Fernández Rubiño. Una agresión física delante de todos ustedes. Espero que ahora mismo le pida perdón. Ahora mismo, señor Ortega Smith. Levántese y pida perdón. Señor Ortega, tiene el turno de palabra. Señora, yo le pido perdón si él me pide perdón de lo que me ha dicho. O sea, que usted tiene derecho a agredir a las personas cuando le dicen cosas que no le gustan a usted. Así funciona este pleno, ¿no? Si a mí no me gusta algo, yo voy y le pego. Así funciona. Así funciona. Solamente tiene el turno de palabra la señora Maestre, por favor. Continúe. Sí, ha sido muy clara. Que le pida perdón de forma inmediata. El señor Ortega Smith ya ha manifestado que pedirá perdón si el señor Fernández Rubiño le pide. ¿Y el señor presidente de este pleno tiene algo que decir? Y el señor presidente... Señora Lois, es la quinta vez que interrumpe usted a la señora Maestre. Le agradecería que se fiase, aunque sea hoy, de su portavoz. ¿Y el señor presidente del pleno tiene algo que decir cuando se produce una agresión física de un concejal a otro? Bien, yo de momento... Señora Maestre, ¿quiere hacer el favor de callarse? Yo de momento lo que estoy haciendo es dirigir el pleno y darle la oportunidad al señor Ortega de hacer lo que usted le ha pedido. Yo lo que no puedo hacer es obligarle a hacer lo que él no quiera. Ahora, señor Fernández... ¿Y usted puede hacer algo más? No, sí. ¿Le puede usted preguntar y no darle la palabra al señor Fernández Rubiño si se disculpa con lo que le ha dicho a la señora Maestre? No, no, que yo no sé lo que le ha dicho. Señor Fernández Rubiño, usted no tiene el turno de palabra. De momento no tiene el turno de palabra. Esto es inaceptable, señor Fancur. Se ha producido una agresión física y usted tiene una sola responsabilidad, que es defender al agredido, no darle la palabra a la agresión. No le quepa la men... Tiene usted una sola oportunidad más de hacerlo. Si no lo hace, nos iremos a este pleno y después le pondremos una queja por su comportamiento inaceptable como presidente del pleno. Me parece que tiene usted todo el derecho de hacer lo que usted considera oportuno. Bueno, pues bueno, que tenga usted muy buenas tardes y una feliz Navidad usted y todo su grupo. Esta es la diferencia a cuando se produjo una agresión contra el alcalde... Señor Fernández Rubiño, no tiene el turno de palabra. No, la diferencia... Señor Fernández Rubiño, aquí la única diferencia, además no tiene el turno de palabra, es que ustedes están marchando del pleno. No dan la oportunidad de aclarar lo que ha pasado y de que el señor Ortega Smith pida... Perdón, ustedes se quieren marchar del pleno porque quieren un titular y yo no se lo voy a negar. La más mínima consecuencia... Si quieren ustedes... Es vergonzoso, es vergonzoso, es vergonzoso y es la prueba de la calidad democrática que tiene esta institución. Vergonzoso. Gracias.